Hola, muy buenas, soy JNorte de MetaNorte.org y hoy deberíamos estar, si no recuerdo mal, a 1 de enero de 2017. Así pues, feliz año nuevo, estoy conformándoles, de verdad, el domingo. Feliz año nuevo, sí. Y nada, pues feliz año nuevo, ¿no? Vamos a hacer cosas con este año. Bueno, primero decirte que este vídeo está grabado, ya que pues 31 de diciembre de 2016 y 1 de enero de 2017 estoy todo el día en el hospital, trabajando. Pero si no lo estás, si te haces ido de fiesta o si lo que sea, bueno, pues espero que te lo hayas pasado muy, muy bien. Espero que tengas un pequeño descanso, salvo que quieras empezar muy a saco, ¿no? Con 2017. Y por si te lo perdiste en Navidad, ya que en Navidad, si ves el anterior vídeo y personal, dice un par de pequeños regalos, te los vuelvo a ofrecer ahora. Entiendo que, pues, puede ser un poco complicado, ¿no? El hecho de en Nochevieja salir de fiesta y estar diversa de horario y olvidarnos de YouTube y todo. Así que si no lo estás viendo el día 1, puede ser que si lo ves el día 2 o quizás incluso el día 3 aún estén las cosas por ahí, ¿no? Los regalos. Pero al principio, si me estás viendo el día 1 y quizás el día 2 o 3, por aquí te dejo los regalos. Básicamente, si entras en Amazon, mi libro Conocer a tu posible tú estará gratis. Lo puedes descargar con un clic sin pagar absolutamente nada, sin trampa ni cartón. Y lo mismo con otro pequeño e-book que tengo por ahí que se llama Empleado Inversor, la Revolución Económica de la Clase Media para, básicamente, la gente que quiere tener un poquito más de conocimiento y quizás tomar acción en tema de inversiones. Y esos son mis regalitos, entre comillas, de bienvenida a 2017. También te recomendaría que te planteases objetivos realistas, pero desafiantes para 2017 sobre la que quieres conseguir en algún área de tu vida. Y, bueno, pues básicamente eso es un poco lo que te llegué a comentar, ¿no? Ya que este vídeo es básicamente para decirte feliz año nuevo, espero que tengas un próspero, fructífero y feliz 2017, que sigas disfrutando de mi contenido gratuito, por lo menos, y que te lo pases muy bien y que seas muy feliz, que es lo verdaderamente importante. Así pues, como siempre digo, si quieres compartir mis regalitos con más gente, adelante, puedes enviarles este vídeo o enviarles los enlaces o lo que quieras, y si no, pues disfrútalos. Si no lo haces ya, si eres una de esas personas que en algún momento compró mi libro y sé que alguno lo habéis hecho, o alguna, pues muchas gracias, significa de verdad mucho. Soy consciente de que son baratos, pero a mí me lo parecen, para lo que ofrecen, de hecho el feedback ha sido muy muy positivo, pero quería darte las gracias porque realmente entiendo que supone una apuesta, ¿no? Por mí, y eso lo valoro mucho. Así pues, muchísimas gracias por todo, de verdad. Significa mucho para mí el hecho de que haya gente que me vea y confíe en mí y realmente les aporte algo y significa algo para ellos. Así pues, eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.